Palma, palma Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando junto, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de junto, y es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¿Qué tal matadores? Acá estamos en este video para contarte lo acontecido en Detalleres 3 Barcelona de Ecuador 1 Sí señor, mientras el equipo ecuatoriano salió de la cancha Decidido a ganar el partido Quiso meterlo contra la cuerda Ayer le quito la pelota a los 10 primeros minutos Y apareció Ulises Ortegoza en el medio Se paró y dijo hasta acá llegaron muchachos Se asoció muy bien con Marcos Portillo Apareció desde el fondo apuntalando este progreso Matías Catalán Construyendo desde abajo el juego Volviendo a ser ese jugador que necesitamos y que extrañamos Un correcto partido de Chaco Benavides Que siempre aporta salida y marca y velocidad en el ataque Un Navarro que está demostrando por qué es jugador de selección Un Lucas Suárez que nadie lo tenía en el once titular Y el Tino Riboneto le dio la confianza Y Matías cumplió El doble cinco viene funcionando cada vez mejor Uno sale, otro entra La verdad que esa sincronía está funcionando a la perfección Por derecha está asegurando su paso firme Ramiro Ruiz Rodríguez Es un jugador que cumple, que siempre es opción de pase Que está rápido Y la verdad que cada vez me gusta más Tiene que afinar un poquito la definición Pero es un jugador que me gusta Ramón Sosa, un primer tiempo correcto Un Ramón casi en lo que nos tiene acostumbrado Quizás tomó algunas malas decisiones Tenía opción de pase y decidió patear largo Y un segundo tiempo que pasó sin pena ni gloria Dale Ramón, despertate papá Olvídate del pase y ya va a llegar eso Un bota que la verdad la rompió toda muchachos Pase, juego, gambeta, definición Todo hizo Rubén Pareciera que le das la pelota y tiene dos o tres jugadas ya preparadas en su cabeza Un Girotti intratable El primer defensor de talleres Los corrió a todo Pivoteó, hizo de todo Fede, le faltó el gol Nada más Buen ingreso de Camilo Portilla Es un jugador que a mí me encanta Es un jugador distinto Fino, elegante De buen pase De quite Que mete Pero a quien sacás Bien Galarza De a poquito se va afianzando Se ve que le hizo bien la confianza de la dirigencia De comprar el pase Ojo con Galarza Bou Tímido hasta el momento del gol Metió Pumba Zapatazo Adentro A guardar A sacar del medio Bien Bartichotto Es un jugador que necesita confianza Y poco a poco va a ir cumpliendo Y dando lo que necesitamos Bien Riboneto con los cambios Bien Riboneto con los gritos La verdad que Talleres Cumple y promete Esto fue todo Matadores por hoy Gracias por estar ahí Por acompañarme Acordate Suscribite al canal Que no cuesta nada hermano Activa la campanita Notificaciones Dale me gusta al video Compartilo Y sigamos creciendo juntos Ustedes Y nosotros Y que viva Talleres Papá Que no cuesta nada hermano 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 Que no cuesta nada hermano